Bueno, no sé con cuánta tranquilidad se vota el domingo, Omar Perotti está en contacto con nosotros. Perotti, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Esperemos que para todos los argentinos, con la mayor tranquilidad y la mayor alegría, lo que no quita que haya una actitud y expectativa muy alta, esperando los resultados a la noche. Perotti, a ver, trato de ser lo más sincero posible. Después, la elección del 25 de octubre significó, de alguna manera, un shock para el Frente de la Victoria. Hubo resultados que no se esperaban, si bien cualquier resultado es posible, porque reivindiquemos siempre esta mágica historia de la voluntad del voto, que siempre debe ser reivindicada, pero algunas cosas no salieron como se esperaba. En la última semana parece haber un repunte por parte del Frente de la Victoria. ¿Cómo lo ve usted? Claramente, el 25 se gana, pero los 800.000 votos de diferencia parecieron escasos frente a lo que las encuestas planteaban en el triunfo de Daniel Scioli. Y sin duda que pareció como que el que ganó, no ganó. Y creo que después, allí empezó otra campaña, y fundamentalmente después del debate, empieza un impulso muy fuerte que lo tiene hoy a Daniel Scioli en alza. Lo tiene muy bien, muy bien como candidato, entrando a la instancia final con mucha fuerza, transmitiendo mucha convicción. Y bueno, y generando lo que se ha generado en los últimos días, y en lo que ayer nos tocó vivir directamente en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. tiene movilizaciones muy fuertes, con mucha espontaneidad, más allá de cualquier instancia de movilización, es lo que se ha dado en todas las visitas que Daniel Scioli hizo en la última semana en su recorrida final por la Argentina. Y esto creo que habla a las claras de un mensaje que ha llegado, de una motivación diferente, y cuando se llega con alegría, con entusiasmo, sin duda que se es muy optimista. Con la pregunta que le voy a hacer, le pido que aleje de mi manera de pensar cualquier actitud aldeana o chauvinista respecto de Rosario. Pero Rosario es una ciudad que, en la aplicación de aquellas recetas que nos acercaron tanto al primer mundo, llegó a tener un 30% de su ocupación. No se extrañaba que Scioli no hiciera más actos, y no actos cerrados, sino actos con participación de gente o en barrios, porque me parece que hay una clientela cautiva, por lo menos en lo potencial, debido a aquella enorme crisis que sufrieron a Vesta Ciudad cuando se desmanteló el aparato productivo. Era el deseo de muchos de la calavana, tanto en Rosario como en la Ciudad de Santa Fe. Los tiempos en el cierre no lo dieron, no lleva poco tiempo, habría que haberle tenido al candidato aquí prácticamente un día para las dos ciudades. Y yo creo que eso que planteas es lo que ayer generó un desborde de gente acercándose, de gente queriendo saludar. Y un candidato teniendo muy claro que se ha puesto en la defensa precisamente de los intereses de no volver a esa época del 30% de su ocupación. Y claramente lo está planteando, claramente mostrando también que ha escuchado lo del 25 de octubre y tomando propuestas de otros candidatos, en particular de Sergio Massa, siendo muy firme en el planteo de la eliminación del impuesto a las ganancias para los salarios, de la incorporación del 82% para las jubilaciones mínimas en la consideración de los jubilados, y tomando y poniéndole más firmeza al planteo de seguridad, llevándolo al planteo de tolerancia cero en la lucha contra el narcotráfico, y teniendo a Sergio Agni planteando esto en todo el país, lo que significa más agentes federales, lo que significa más presencia de fuerzas federales en nuestra provincia y en particular en Rosario. Y creo que también dejando algo muy claro, ese mensaje al votante de Massa especialmente tiene no solamente el rescate de la propuesta, sino hacerle saber que es él el que va a tomar esas medidas, es él el que va a gobernar claramente a partir del 10 de diciembre. Una pregunta, los pronunciamientos en las últimas horas de La Baña, de Felipe Solá, de Mendiguren, y ayer del propio Massa, reconociendo que hay sectores medios y de trabajadores que se inclinan por Scioli a pesar que lo habían votado ellos. ¿Cree usted que tienen alguna influencia? ¿La gente sigue a quien votó en primera vuelta lo que diga en la segunda vuelta o tiene independencia de criterio? Yo creo que muchos sí, el votante de Massa es un votante exigente, es un votante que aún teniendo sus dudas y podía llegar a estar en el balotaje, se quedó allí, no se movió, no se movió porque tenía precisamente la posibilidad de hacer valer sus propuestas, y hoy sin duda que está muy atento en quién de los candidatos los ha tomado, y no hay duda que el único candidato que ha tomado con firmeza, con determinación las propuestas de Sergio Massa es Daniel Scioli. Me parece que allí hay una atención, y en particular cuando Scioli habla de lo que significa el ajuste y las medidas que va a tomar Macri, los dichos de la baña no son dichos menores, es quien le ha tocado empezar a lidiar con ese 30% en algunos lugares, más del 20% en promedio a nivel país. Por lo cual son opiniones que sumadas a la de Eduardo Dualde, en la que planteaba Felipe Solá, sin duda que tienen su significado, porque hay gente que rescata a Scioli claramente, que rescata su propuesta de desarrollo, y que lo ve con la firmeza y la decisión de llevar adelante ese programa. La última pregunta, las declaraciones de ayer del Papa, que no creo que sean inocentes, ¿le tienen para usted alguna significación que haya dicho usted ya sabe lo que piensa, voten a conciencia? Mire, creo que hay que ser respetuoso de ello, pero sin duda es muy claro lo que el Papa piensa frente a la posibilidad de generar un mundo con exclusión o un mundo con inclusión. Está hablando claramente de los dos proyectos permanentemente, de su apuesta a la inclusión, de su apuesta por los que menos tienen. Y en eso sus consignas de tierra, techo y trabajo son las que Daniel Scioli ha tocado y ha reiterado en toda la campaña como una forma, no solamente de cercanía con esas propuestas, sino de clara convicción de llevarlas adelante. Me parece que no quiero poner en boca del Papa las cosas que no ha dicho, pero votar a conciencia, y ustedes saben lo que pienso, significa lo que él viene diciendo en todos estos años, dónde se posiciona, y eso es válido no solamente para la Argentina, sino para el mundo entero. Gracias. ¿Pero de dónde va a esperar la elección? Voy a estar votando en Rafaela, voy a estar allí hasta la tarde, cuando comience el escrutinio, y después, como en todas las otras elecciones en la sede del Partido Justicialista en Santa Fe, allí estaremos esperando los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por esta comunicación. Chao, hasta luego. Hablamos con Omar Perotti, que es un poco el delfín de Scioli aquí en la provincia de Santa Fe. Vamos a ver.